¿Crees en la segunda oportunidad, eh? Hola, ¿qué tal? Soy Dolomusical, bienvenido a Dolunatic. Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy le voy a dar una segunda oportunidad a una manualidad que empecé hace un montón de años, no me acuerdo cuánto, porque cuando vi el resultado me pareció tan horrible que la dejé ahí abandonada y muerta de risa. Así que voy a intentar arreglar mi error de hace años y le voy a dar una nueva vida. Si quieres ver el resultado final, quédate conmigo. ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar para este proyecto te los dejo, como siempre, abajo en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Pues esta es la caja que dejé abandonada hace varios años. Como veis, es una caja de infusiones y la empecé pintando con spray, pero el resultado fue tan horrible que me di por vencido y la dejé ahí guardada. Así que vamos a ver si le damos una segunda vida. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarle los tornillos y las bisagras para poder pintarla bien. Voy a utilizar un destornillador. Este destornillador es de precisión, es decir, es para tornillos muy pequeños. Si tienes uno normal, pues no te va a servir, así que tienes que utilizar este tipo de destornillador. Una vez que separe las dos piezas de la caja, la voy a pintar. Yo voy a elegir pintura a la tiza, de la marca Decoar, en el tono refrescante. Pero si no tienes pintura a la tiza, puedes utilizar una imprimación o un gesso y después pintarla con la pintura acrílica que tengas por casa. Como siempre abajo te voy a dejar los materiales por si quieres utilizar lo mismo que yo. Este color es uno de mis favoritos y se lleva muchísimo en el mundo de las manualidades porque es el verde mint. Mientras sigo pintando voy a mandar los saludos de esta semana que se van para... Jorge Serret, Joana Alucay, Hanna Méndez, Romina Salazar y Gumercindo Gómez. Un besote para todos. Si quieres que te mande un saludo en mi próximo vídeo, es muy fácil. Solo me tienes que dejar aquí abajo un comentario que ponga... Caja de infusiones. Y si eres uno de los cinco más rápidos que lo hace, te mandaré un saludo en el próximo vídeo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Por ejemplo por Instagram, donde te enseño de lo que estoy trabajando, cosas de mi día a día... Así que no olvides seguirme. Y si haces alguna de mis manualidades, me encantaría ver una foto. Así que mándamela por mis redes sociales o etiquétame las tuyas para que pueda comentártela y compartirla. Una vez que he terminado la parte inferior de la caja, la voy a dejar sacar completamente. Te quedaría así. Ahora voy a pintar la tapadera de la caja, incluido el cristal. Le voy a dar dos capas y así la pintura también sirve como un poco de imprimación para el cristal. Mientras que se seca, voy a decorar la parte inferior de la caja, utilizando dos papeles decorados. Uno morado y otro amarillo. Después de tomar la medida de cada cuadrito, voy a cortar los papeles con ayuda de la cizalla. Si no tienes papeles decorados, puedes utilizar folios, cartulina, goma eva... En fin, lo que tengas por casa. Ya tengo los ocho papelitos y los voy a pegar con ayuda del pegamento para decoupage de decoar. Voy a poner un poco de pegamento en el fondo de la caja, lo extenderé con el pincel. Después voy a colocar encima el papel y también le daré un poco de pegamento para protegerlo. Y así voy a hacerlo en todos los cuadrados de la caja. Es decir, ocho veces. ¿Te has suscrito ya? ¿No? Pues venga, dale. Y muy importante, activa la campanita porque si no YouTube no te va a avisar cuando suba un vídeo nuevo. Y te va a perder la idea de lunática. Una vez hecho esto, hay que dejar secar completamente. Volvemos a la tapadera de la caja. Voy a pintar con pintura acrílica americana de decoar en el tono blanco de titanio la parte del cristal. Porque voy a hacer decoupage y siempre que hacemos decoupage es mejor tener un fondo clarito porque así la servilleta se va a ver mejor. Solo le voy a dar una capa. Con una capa será suficiente porque tampoco quiero un blanco perfecto. Simplemente es tener un fondo claro. Voy a hacer lo mismo en el interior de la caja. Una vez que haya secado voy a hacer decoupage utilizando esta servilleta que ha sido un regalo. Así que te mando un beso a ti que me la has regalado. Lo primero que voy a hacer va a ser tomar la medida del cristal para poder recortar la servilleta. Una vez recortada le voy a quitar las dos capas blancas que no sirven para nada. Me voy a quedar con la que tiene el dibujo. ¿Veis? Para pegar la servilleta voy a utilizar el pegamento para decoupage que es perfecto para esto. Y voy a ir poco a poco. Primero voy a pegar un extremo, extenderé poco a poco el pegamento y colocaré la servilleta con muchísimo cuidado. Tened cuidado con la servilleta porque son súper frágiles. Para no estropear la servilleta voy a utilizar un plástico que voy a poner encima de ella y así puedo extenderla perfectamente con los dedos sin que salga ninguna grieta o se rompa el papel. Y voy a ir pegándola poco a poco como veis en el vídeo. Es súper fácil pero tienes que hacerlo con muchísimo cuidado. Mientras termino esto te quiero pedir un consejo. Se acerca Navidad y tengo muchísimas ideas pero quiero que me dejes en los comentarios que quieres ver en los próximos vídeos. Si adornos, con qué materiales quieres que lo haga, no sé, lo que se te ocurra. Porque así me ayudan muchísimo y hago vídeos para Navidad. Porque ahora mismo es que estoy un poco liado. Así que venga, comenta y déjame tu idea. Una vez pegada completamente la servilleta, la voy a proteger por encima con un poco de pegamento. Ten cuidado y que sea un pincel suave porque si no puede hacer daño en la servilleta. Y una vez seca, queda así. Como veis tiene un poco de brillo porque ya le he dado una protección extra con este barniz de decoar en spray. Tiene acabado brillo pero puede utilizar mate si no te gusta que brille tu trabajo. Y para darle el efecto cristal a la tapadera voy a utilizar resina. Yo estoy utilizando la de la marca Resin Pro, la transparente. Hay que mezclarla en una proporción de 100, 60 o dependiendo de la cantidad que quiera hacer. Es muy importante ponerse guantes para trabajar con resina y en una habitación ventilada. Después de remover 3 minutos voy a extenderla por la tapadera. Una vez que he echado la cantidad necesaria, voy a coger la tapa y voy a moverla para que se reparta por todo sitio. Si se desborda un poco la resina, como a mi, no te preocupes porque se puede solucionar siempre que lo haga en el momento. Puedes coger un poco de alcohol y una balleta, moja la balleta en el alcohol y con mucho cuidado puedes retirar lo que te sobra. Fíjate como lo he hecho yo. Eso sí, lo tienes que hacer inmediatamente porque si la resina seca ya será imposible. Ahora le voy a pasar un mechero para quitar las posibles burbujas, aunque la verdad en este trabajo no me han salido casi ninguna. También le voy a colocar resina a los cajones de la caja. Para echar la misma cantidad voy a utilizar una cuchara. Y una vez que eche una cuchara en cada cuadradito, pues voy a mover la caja para que se reparta bien. Aquí os tengo que decir que mi papel se ha manchado un poco, así que tened cuidado con el que elijáis. Porque puede ser que la resina manche el papel. Con la servilleta no he tenido ningún problema, pero con el papel decorado sí, así que cuidado. Y después de 24 horas, este es el resultado. No digáis que no ha quedado una caja totalmente diferente a la primera que os enseñé. Yo creo que hay que darle una segunda oportunidad a aquellas manualidades que han quedado olvidadas. Porque seguro que se nos ocurren otras ideas y le podemos cambiar el aspecto totalmente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba y aquí abajo un comentario diciendo si he superado el reto de darle una segunda oportunidad a esta caja. ¿Lo he superado? ¿Sí? ¿No? Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!